Hola cabras y cabros, hoy les traigo algunas medidas de prevención para evitar el coronavirus. No saludar ni de mano, ni beso, ni abrazo. Puedes ocupar saludos a weonaos como este. Como dijo Ping Pong, lávate las manos con agüita y con jabón. Si estás carreteando de pana, no ocupes las mismas latas o botellas de bebestibles que esté ocupando otro. Si vas al supermercado, no te lleves todas las cosas. Deja para los demás, no sean weoncitos. Si estornudas o toses, recuérdate aparte. Evitar tocarse el caracho con sus manos, ya sea la nariz, los ojos o la boca. No sea como este. Sigue estos simples consejos y cuídate.